¿Qué es lo que se llama? Vos no vas a intoxicar tu cuerpo, pero bueno, volviendo para que no se nos vaya el tiempo de la desintoxicación, para aquel que quiera saber, hay en esta época, entre todos esos órganos que podemos ayudar a desintoxicar, porque el sauna, por ejemplo, es para ayudar a través de la piel, y después vamos a charlar, si quieren, otros días de eso, hoy nos vamos a apuntar al hígado. Estaría bueno una charla de sauna. Sí, por eso, tiene una función no de lujo, tiene una función médica. Todos los vapores... Es una sirve para desintoxicar. Sí, totalmente. Vamos al hígado. Todas las culturas tienen eso. El hígado, ¿cómo podemos ayudarlo hoy? Bueno, principalmente ayudando con la alimentación, consumiendo muchos productos de hojas verdes, ayudamos a la desintoxicación. Aunque no nos guste, las cosas amargas son buenas para el hígado, ayudan a limpiar el hígado. La radicheta. Con razón los hinchas de boca andan tan menor, pero en serio, ¿cómo saben qué tal? La chicoria, el diente de león. Ahora, pero si yo las hojas verdes las condimento con aceite y vinagre, ¿no me sirve? No, sí, sirve, sirve. Inclusive te voy a decir, aquellos que quieran empezar, esta es una buena época para hacer una cura de aceite de oliva. Una cura de aceite de oliva. Esto lo usaban los abuelos y los tatarabuelos y es muy fácil. ¿Cómo hacemos? El hígado es estimulado con la ingesta de grasas. Ahí es como que el hígado se contrae y larga la bilis, que es esa sustancia que yo te digo que es antiparasitaria, elimina las toxinas y todo lo demás. Entonces, a la mañana, cuando nos levantamos, lo primero, va a parecer sueno medio asqueroso, pero funciona. Son dos cucharaditas de aceite de oliva, dos cucharadas soperas de aceite de oliva, con un buen chorro de limón a la mañana en ayunas. Durante 15 días. Pero porque es que no es más rico. Durante 15 días. Estamos hablando de un aceite de oliva bueno. ¿Qué tipo de aceite? Claro. Hay toda una característica. Es una cuestión medicinal. Entonces, vamos a un almacén natural y conseguimos un aceite de primera presión en frío, que no está utilizado, se han utilizado solventes derivados del petróleo para sacar hasta la última gota del aceite. Es un aceite natural. Se compra una botellita, uno hace una inversión, vale menos que una tabletita para el estómago de pastillas. Y a la mañana se toma dos cucharadas de aceite de oliva con un chorrito de limón durante 15 días. Cada una, cada cuchara le pongo un chorrito de limón. A cada cuchara le pones un chorrito de limón. Lo tomás y por lo menos una hora no consumís nada. 15 días no es nada. 15 días. Eso es una, estamos hablando de que es una barridita en la casa. No es una limpieza general y profunda. Vamos, hay maneras de hacer también limpiezas profundas del hígado, pero esto es algo para que la gente tenga accesible. Es decir, la limpieza con 15 días con aceite de oliva, consumir muchas hojas verdes, principalmente amargas. Una cosa que está muy buena es el cardo mariano, que se puede comprar en gotitas y se toman dos a tres veces por día. Esas son buenas. Algunas de las alternativas... ¿Con qué se toman? ¿Lo puedo disolver en más? Se toman agua o lo ponés en un jugo de naranja a la mañana y tomás el cardo mariano. Es un reparador hepático, es un limpiador también de todo el sistema hepático. Y bueno, es una manera... Estamos tratando de dar pautas fáciles, no lo complicado. ¿Por cuánto tiempo no tengo que comer nada? Porque digo, ¿qué pasa con el desayuno? No, no, el desayuno, consumís el desayuno, esperás una hora después de esa ingesta. Pero una hora y... Claro, ese aceite al llegar a la parte del intestino donde está el hígado va a estimular la contracción de la vesícula y el hígado. No estaría bueno para aquellos que tienen diagnóstico de cálculos biliares y que están en un preoperatorio de alguna situación, porque eso va a estimular la vesícula y va a hacer que por ahí alguna piedrita se encaje ahí y para ellos por ahí no está conveniente y ya ellos tendrían que buscar otras alternativas. Pero es una alternativa que todos la podemos hacer, es fácil, es económica y bueno, todos van a tener beneficios de una práctica muy... Eso te quería preguntar, Luis. Vos sos una de las pocas personas que transmite con total claridad los beneficios, los resultados que esto trae en el cuerpo. ¿Nos contás algunos? Mirá, principalmente el hígado, por eso te digo, cuando uno está empastado del hígado y que se enoja fácilmente, no tiene mucho ánimo porque el hígado es el poder de la voluntad, de la acción. Entonces uno está como más deprimido, se enoja fácilmente. Una de las cosas principales que ya lo hemos charlado es que puede dar insomnio en los malestares del hígado, puede dar flatulencias, malas digestiones, dolores de cabeza, erupciones cutáneas. Hay un montón de síntomas que muestra porque al estar atascado el órgano que se encarga de hacer la limpieza general, todo se empieza a acumular en el cuerpo y todo empieza a funcionar mal. Entonces vas a encontrar todos esos beneficios. Si tenías hinchazón, malas digestiones, no lo vas a tener. Si tenías gases, no lo vas a tener. Si tenías erupciones, se te van a ir. Te va a mejorar la vista. El hígado está relacionado directamente con la visión. Mejora la capacidad de visión. Y mejora, y una cosa hermosa que es, se te va el mal genio. Empezás a tener una visión de la vida más, no te digo todo de rosita, todo de colores, porque todos tenemos nuestros problemas y demás, pero tenés otra forma de enfrentar las problemáticas de la vida con otra disposición. Y además, una cosa, digo, ¿cuántos años de tu vida comiste no como te hubiese gustado? O no como vos quisieras haber comido o como tengas tu cuerpo por dentro. Pero nunca es tarde, ¿no? Claro, ¿qué te cuesta? Pero va, son 15 días. Si conseguís resultado, buenísimo. Aquellos que les interese más el tema, dejame decirle, mi comida me sana, que ya sabés que es un espacio sin fines de lucro y demás, ahí tienen una audioguía donde pueden profundizar a aquellos que realmente les interesa cómo hacer limpiezas intestinales, cómo hacer limpiezas hepáticas, cómo hacer depuraciones a través de la piel. Así que pueden meterse en mi comida me sana y ahí van a encontrar, donde dice ver video, en la parte de la página, bueno, ahí van a encontrar la audioguía. Facebook, lo buscan como mi comida me sana. Bien, un aplauso para Luis María López, un crack. Me encanta cada vez que lo tenemos. Es muy importante el laburo que estás haciendo. Gracias a todos. Muy importante. Estoy revisando un poquito. Estoy revisando un poquito. Gracias. Gracias por ver el video